Los integrantes del encuentro afro latinoamericano de gastronomía y cultura a nivel internacional participaron del diseñamiento del pabellón nacional y se pronunciaron ante nuestras cámaras sobre su experiencia gastronómica en nuestro país. Claro que sí, hemos venido invitados por el chef Carlos Holsen y hemos venido a representar a Bolivia en este caso en el tema del afro boliviano, de la comida afro boliviana que tenemos que rescatar todo lo que es el afro boliviano en toda Latinoamérica. Hemos estado varios países, Bolivia, Cuba, Brasil, todos los representantes de toda Latinoamérica en este evento. Bueno, vemos que viene el representante de varios países, cuéntanos un poco. Sí, bueno, ahora quiero que también a mi colega Jeff, Ana, que es el representante de Colombia. Veamos entonces días, yo vengo de Colombia a representar la cocina afro latinoamericana. Bueno, un trabajo que se ha venido haciendo, un evento espectacular, hermoso. El primer encuentro afro latinoamericano Manos Negras 2019, sé que es el primero de muchos. Muy contenta de estar acá, gracias por la invitación. Muchas gracias, tenemos aquí a otro representante, usted viene de... De Cuba, vengo a representar la cocina afro latinoamericana, invitado por el chef Carlos Holstein. El objetivo de nosotros aquí es representar la cultura afro a través de toda Latinoamérica completa y toda la cultura de nosotros aquí en la región. Que todas se unan, se vaya a unir, que sea, es media parecida, que se unan todas completas. Muchas gracias. Vengo de Brasil, también vengo a representar la cocina negra latino-afro-brasileña. Muchas gracias. ¿Ustedes qué son las de Ecuador? Yo soy de Ecuador, de Salinas, de la provincia de Santa Elena. Venimos al Congreso Manos Negras. ¿Qué le ha parecido la visita aquí en Chincha? Muy hermoso, me gustó, una ciudad limpia, se le ve muy organizada. Les felicito, linda. Muchas gracias.